Amigas, aquí estamos, miren, aquí vamos a recoger pasto, vamos a aprovechar que hay bastante porque las yeguas, esas si comen exagerado, esas no esperan, hay andasazo y vamos a darle mis amigos, vamos a ver donde ponemos esta cosita para que puedan ahí vernos, o verme más que todo, porque aquí hay que escogerlo también, no es solo de así nomás agarrarlo, verdad? Hay que comerlo porque hay que ver que sea el bueno y que no vaya basura, miren, miren, tiene espinas, tiene espinas. Miren, este tiene espinas y hay que tener cuidado porque cuando uno agarra el pasto, se puede lastimar uno ahí, verdad? Espinarse. Pero sí, vamos a continuar. Uy, este tiene mucho frío. Uy, este tiene mucho frío. Dice, esto tiene que estar. Es el tiempo que llamamos a las cosas. ¿Puedo decir que losraran ustedes está? ¡Puedo decir que losraran ustedes, está! ¡Puedo decir que losraran ustedes! ¡Puedo decir que losraran ustedes, está! ¿No? Aplausos Muchos dirán venir de Estados Unidos y hacer esto pero amigos estas son las responsabilidades que se quieren es para lo de uno o sea para lo de la familia pues y allá pues se está haciendo para otra gente, se gana pero para otra gente y se invierte lo que uno gana en pagar rentas viles y aquí trabajamos para lo que es de la familia entonces para los que vayan a decir anda recogiendo monte, no es trabajando para la casa ayer ya vamos y no se lo comieron vamos a ver vamos a ver será que aquí ya no hay más ok vamos a dar la vuelta al carro ahí está Saso también él ayudando ahí aunque anda lastimado pero él anda aquí porque hoy Jared no está hoy con nosotros él está ahorita yo ya es mi cumpleaños entonces Jared está trabajando entonces también él anda rebuscándose por su lado y nosotros entonces hoy Saso agarrando las responsabilidades de él lo que él estaba haciendo sí y hoy venimos solo Saso y yo a hacer esto a recoger el pasto y ahí continuamos amigas acompáñennos miren amigas aquí ya llevamos casi llenos aquí la gente viene mire de abajo las muchachas en el auto y alegre la cosa aquí miren por allá las muchachas trabajando allá viene otro camioncito y así es la vida aquí miren voy a mostrar lo bonito de aquí miren 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 qué chula miren qué belleza allá los paisajes miren qué lindura esto y miren el aire que corre miren dice y todo lo que respira la de Jehová miren los árboles cómo se mueven chulo ¿verdad amigas? miren todo ahí abajo y ahí arriba ni se diga muy bonito y así es la vida aquí en en Montújar en Guatemala amigas miren está haciendo calor ha estado lluviznando pero al fin salió el sol no se sabe si va a llover porque el clima aquí es muy no se sabe vengan allá como están no se sabe solo de supervisor ¿verdad? supervisor de supervisor ah sí ahí está no él también está ajá ahí está miren otras habilidades que se adquieren por las y esto y eso que tengo la habilidad también de Brooklyn bueno ya le dijiste así es amigas miren aquí llevamos una baila o picopada como le llaman ya llevamos allá atrás lleno de pasto ahora vamos a ir a la casa a dejarlo ir vamos a regresar para buscar una tierra que están allá para irle echar al palenque vamos a ver qué tal vamos a ir a descargar hasta darle comer a las yeguas y aquí se continúa amigas espero me acompañen hasta el final Zazo está allá todavía platicando un ratito con el señor y pues que les cuento yo cansada pero motivada porque cada día que el señor nos regala amigas es de aprovecharlo al máximo darle gracias a Dios que tenemos vida salud y comida verdad porque es lo más importante la salud amigas la comida que nuestros hijos estén sanos y que todo lo que hagamos amigas no nos que no nos como lo podría decir que no nos saque de nuestras casillas sino hacerlo con gusto porque miren cuando la gente o cuando uno se enferma y uno quiere hacer de todo entonces aprovechamos y tenemos salud y al máximo vamos a hacer todo visitar todo lo que hacemos aunque no nos guste porque al final del día amigas si estamos ahí sentados es que ganamos por esforzarnos sacar el día como dice la Biblia cada día trae su propio afán o el de aprovechar el día al máximo es lo que yo creo verdad no se ustedes que opinan pero ahí me pueden dejar en la cajita de descripciones y acuérdense de darnos su like pero bueno lo que le estaba diciendo miren amigas ya llevamos ahí llena la troca llena de pasto no estaba grabando pero lo que les quería decir o lo que les estaba diciendo anteriormente es de que gracias a Dios verdad por un día más que nos permiten y es de aprovechar y al máximo el día amigas desde que nos levantemos motivadas ¿por qué? porque tenemos salud tenemos vida nuestros hijos están sanos miren la gente ahí van los camiones a traer selecto van ahí donde queremos ir después de que vayamos a dejar esto a darle de comer a la yegua vamos a bajar nuevamente para allá para ver si traemos una una baila esta llena de la troca de selecto para echar ahí en el palenque y lo que les estaba diciendo miren es que hay que aprovechar al máximo darle gracias a Dios verdad y todo lo que hagamos hagámoslo con ánimo con ganas con deseo porque cuando uno enferma ya no hay nada vamos a poder hacer y vamos a querer entonces hacerlo ahorita que tenemos salud amigas más que viene apretando están apretando el acelerador para allá no sé dónde está no está la camarita ahí donde está la camarita ahí está no sé por aquí no ahí está grabando bueno queridos amigos amigas aquí traemos a nuestro conductor designado aquí es pura vuelta pura subida vamos rumbo a la casita para darle su como se llama lo que es el zacate a los animalitos pero aquí vamos para arriba miren y aquí la que anda manejando es miren 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 los carritos que vienen ahí los hacen los agarrados de taxis y ahora que son caros los carritos de esos estamos hablando de 60 mil pensales casi 10 mil dólares casi 10 mil dólares pues aquí ya vamos llegando y esta es la entrada ahí van a darse cuenta ustedes tiene el señor echándole ganas a la habitaba ahí vienen los camiones que están jalando selecto es un tipo de material que ellos tienen miren ahí dice ahí dice bienvenidos a Montufar y aquí ya estamos en Montufar miren estamos nosotros a 5 minutos de aquí para arriba de aquí para la casa 5 minutos y ya estamos en la casa la ventaja de ir a traer el pasto ahorita es de que otros están trabajando a ellos les pagan les pagan el gobierno por estar chapeando no sé en El Salvador escuché chapodando pero aquí se llama chapear en Honduras también es chapodeando y entonces aquí a chapear ellos les pagan el gobierno y la basura la tienen que tirar y nosotros pues vamos a recoger el pasto que ellos cortan y comen fresco los animalitas así es de que ya vamos aquí directos nosotros veníamos por idea de que nos iba a tocar cortar el pasto ayer eso era lo que veníamos a hacer a cortar y ver y nos veníamos la sorpresa de que estaba aquí cortando chapeando entonces ya nosotros ya no tuvimos que cortar sino solo a a a a a recoger hasta yo de Cuarmenio hasta Ancena mismo dijo allá en México Ancena mismo yo creíba que traía pues aquí vamos miren aquí por aquí está la entrada al cementerio de aquí de Montúvar les vamos a mostrar tal vez tal vez si ustedes pueden ver por allá atrás allá están las casitas multicolores que en esas casitas no me gusta vivir ni quiero vivir bueno tengo que pero no es no es el tiempo falta por lo menos 40 años así es de que vamos echándole ganas aquí por fe y no es por fe sino por fe que nos dé Dios mucha vida aquí hay un desvío que dice que va para para Cobán y San Juan Zacatepec que es derecho miren aquí aquí se agarra para lo que es Rabinal el Chol para este camino que va aquí ahí está Rabinal el Chol Granados para allá y nosotros vamos para San Juan en dirección para San Juan pues ahí vamos dándole dándole ganas dándole ganas así es de que bueno entonces hasta ahí llegamos el videíto para que ahí está un vivero ahí están trabajando los muchachos para lo del vivero así es de que aquí va Susy manejando miren que estas vueltas están envueltas pues a veces no están tan tan envueltas miren esto es un verde en gallinas ahí y bueno aquí ya casi estamos a punto de llegar esta gasolinera quiere decir llegando a esta gasolinera estamos a un minuto de la casa aquí donde está entrando lo único que veo yo es de que que lo que lo hace a uno tardarse un poquito más es lo que los túmulos porque hay muchos túmulos pues las personas no 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 respetan porque aquí exactamente mira amigo si les puedes asuntar ahí en esa casita de ahí aventaron a una señora y murió inmediatamente ahí arriba también ahí arriba y miren aquí estamos en lo que es para nosotros el bonito Montúfar aquí está Ecosaba aquí está la caja rural y las hamburguesas no no se les encendió el agua y fueron a las otras que se les murió el su familiar vamos así es de que vamos llegando vamos llegando ahí cuidado si apagas apagas y bueno ya llegamos así es de que hasta la próxima Y vamos a agregar lo que es el pollo Voy a ponerlo aquí No tengo donde poner esta cosita Vamos a agregar el pollo Voy a agregar un poquito de puntilla Ahí está Para que quede el sabor, ¿verdad? Mejor colirlo bien Que quede blandita la verdura Bien Ya estamos aquí Vamos a agregarle la pasta Vamos a agregarle la pasta, amigas Ahora vamos a A volver Vamos a agregar un poquito de saborín Una cucharadita Para quedarnos Que acabo de comer también Sí Ahora vamos a hacer lo que son las tostadas Que es lo que el saso quiere Las tenemos Yo creo que le falta un poquito de sal No, eso sí Ahí está bien Esta les muestra Como queda Le voy a poner chile Y el chile verde Y le agregamos de esta salsa ¿Qué tanto? Muy bien Miren Y aquí están Estas son las famosas Tostadas De chau mi chapina Le falta un poquito de queso Pero no ¿Querés que le ponga queso? Vamos a agregarle un poquito Para que vaya completa Para que vaya completa Y no solo vacida A medias Que le agregas un poquito de queso También Y ahora se la llevamos aquí al saso Y bueno amigas Hasta aquí va a ser este El día de hoy Concluimos ya con lo que es El almuerzo Casi cena Y ahora esperar a que todos vengan a comer Saso ya está ya Saboreándose las tostadas Y yo voy a recoger Y a Porque después de la cocinada Hay que levantar también Y limpiar Y lavar trastes Entonces yo voy a hacer eso ahorita Y será hasta la próxima amigas Que el señor me les bendiga Cuídense Y echarle ganas a la vida amigas Hasta luego Si les quiere Tierra de las Flores Guatemala